¡Nikki Jam! ¡Qué bien! Oye, no nos veíamos desde Medellín. Desde Medellín fuiste a mi casa. Sí, fue a tu casa. Te comiste todas las arepas que habían ahí, te tomaste todo el jugo. Era bandeja paisa, no te hagas. Di tu serie de arriba abajo y te comentaba, Niki, fuera del aire, antes de comenzar la entrevista, de que me quito el sombrero. O sea, ver esta biografía tuya, ¿no? Y por lo que tú pasaste y a dónde has llegado. Amén, muchas gracias. A veces yo digo que la gente ven a un artista y solamente ven la carátula, pero no escuchan las letras. Eso es un dicho de la vida de uno, ¿sí me entiendes? Piensan que uno es esto, uno es esto, uno es esto, pero no saben todo lo que pasamos para llegar a donde estamos. Entonces, gracias a Dios, pude sacarme todo ese pasado de mi espalda, o sea, sacármelo de encima y seguir. Esto me ayuda para seguir hacia adelante y que la gente no me malinterprete como ser humano, porque somos seres humanos, mañana vamos a cometer errores y vamos a cometer más. Lo importante no es cometer los mismos errores que cometimos en el pasado y hacer que la juventud aprenda y diga, pues si Niki estaba en ese hueco y en ese boquete y salió, yo también puedo salir. ¿Cuán difícil fue desnudarte en un tema tan personal? O sea, vimos a tus padres por lo que pasaron y por lo que tú pasaste, me imagino que fue una decisión muy... ¿Qué tuviste que sopesar? Fue duro para ellos también, porque es que no estoy solamente desnudándome yo, estoy desnudándolos a ellos, lo que pasó con ellos. Y mi papá es una persona bien reservada, mi mamá también es una persona que ya está quitada de cualquier mundo malo. Entonces, eso es como repetirle a ella todo lo que pasó en el pasado. Pero yo me senté con cada uno de ellos y le expliqué la situación y dije, esto no es para mí nada más, esto es para todos nosotros. Para nosotros seguir y para que la gente entienda por lo que pasamos como familia. Porque yo veo tanto a mi papá y a mi mamá, para mí son héroes. ¿Sí me entiendes? Porque ellos salieron de ese hueco, no es fácil. Yo no los puedo juzgar por lo que pasó en el pasado, porque yo pasé por eso también y los entiendo. Vinimos de una vida muy difícil, muy incómoda. Entonces, para mí ahora mismo, yo viendo esa historia y viendo todo lo que me pasó y analizando mi vida y analizando la vida de mi papá y de mi mamá, yo digo, wow, yo estoy bendecido. Porque Dios me tiene donde estoy hoy día y Dios tiene a mi mamá donde está hoy en día, que es una mujer que está limpia de todo, de vicio, de todo, y vive una vida normal. Y mi papá también hace muchos años. Entonces, estamos bendecidos. Estoy contento y me encanta que la juventud me vea y se contagie con la serie y me diga, Nicky, gracias a ti yo tenía un problema de alcohol, o yo tenía un problema de cigarrillo, o yo tenía un problema de marihuana, o yo tenía un problema de cocaína, o yo tenía un problema con esto, y gracias a tu historia, cogí la fuerza para quitarme y mejorarme. Así cambiemos solamente la vida de seis personas, que yo estoy seguro que vamos a cambiar la vida de mucha gente más. Eso para mí es gratificante en la vida, porque uno es en la vida el legado que tú dejas, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que voy a dejar yo, cambiarle la vida a muchas personas. Tu mamá está en República Dominicana ahorita, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es su situación ahorita? Súper bien, ella vive en Santiago. La razón por la cual no ha podido venir para los Estados Unidos, y yo siempre tengo que ir a visitarla a ella, es porque como ella se buscó un caso criminal en Estados Unidos, la deportaron. Entonces, al deportarla a ella, estamos pidiendo un perdón para que ella pueda venir y compartir con nosotros. Pero siempre yo voy y comparto con ella. Siempre me voy para la República Dominicana en Navidad, o si no, me voy para Colombia, que tengo mi casa en Colombia, porque para Colombia ella sí puede ir. Y compartimos en Colombia. Hablemos de tu amistad con Osuna. En los momentos de la filmación del video musical o la grabación del tema, Osuna estaba pasando por una situación difícil, ¿no? ¿Qué te platicó él? ¿Qué comentaron? No hablábamos de eso. Yo trato de no hablar de los problemas personales de la gente. Yo siempre lo que le digo es que, mira, papá, Dios está contigo, yo estoy contigo, y nadie puede juzgar a nadie, nadie puede decir nada de nadie, porque todo el mundo tiene lo suyo. ¿Sí me entiendes? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, como nadie sabe la situación y nadie sabe exactamente lo que pasó, no hay de qué hablar. Yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Yo no conozco el tema. Yo estoy viendo lo que la gente habla. No me interesa eso. Vivimos en un mundo hoy en día, que eso es secundario, ¿sí me entiendes? La gente le gusta eso, eso es algo que vende, eso está chévere, está bien bacano para la gente. Yo lo respeto, pero me mantengo lejos de eso y Osuna es un colega, es mi hermano, yo lo respeto. Independientemente por la situación que pase, yo dije, vamos a trabajar, vamos a hacer esta canción, vamos a unirarnos, vamos para adelante, porque no es fácil decir gente atacándote y metiendo caña por ti, ¿sí me entiendes? Yo sé lo que es eso, yo viví eso, yo pasé eso, entonces yo me identifico con eso. Vamos para adelante, vamos a hacer música, que todo se cura con la música y eso fue lo que hicimos, hicimos esta canción y hasta el aura de él se le ve que está pasándola bien y está disfrutando y está haciéndolo de él y yo también. Es una bendición. Hay un tema muy personal que quiero respetar, pero quisiera hacerte la pregunta y darte la oportunidad de que tú me contestes lo que tú quieras, ¿no? Sabemos de que te divorciaste. ¿Cuán difícil fue esa situación para ti? Pero yo quedé bien, quedé en buenos términos, quedé contento, hay relaciones que simplemente no funcionan, ¿sí me entiendes? O sea, yo no tengo nada, primero no tengo nada que hablar de ella porque ella no está aquí, no puedo hablar mal de ella, tengo mucho respeto para ella, pero creo que los dos estamos bien, estamos contentos y lo importante de todo esto es todo usarlo como una enseñanza para la vida, ¿sí me entiendes? Todo en la vida es una enseñanza, yo estoy muy feliz, estoy muy contento, ella está feliz en estos momentos, está contenta, está todo bien. ¿Y tú estás solito o ya tiene...? No puedo estar solo. Niki, si en estos momentos hay algún joven viéndonos en esta entrevista y está pasando quizás por lo que tú pasaste, ¿qué mensaje tú le envías a él? Bueno, uno de los mensajes que le puedo enviar es que Dios siempre está contigo y que Dios te ama y que Dios te está poniendo estas pruebas para llevarte a un lugar mucho mejor y que no pierda la fe. Que si este loquito que está aquí, porque mira que yo era loquito, salió de ese hueco, usted también va a salir. Disciplina, fe y por encima de todo, tú como ser humano, como tú actúe, eso es lo que te va a traer a ti de recompensa. Si tú haces mal, te viene el mal. Si tú haces bien, te viene el bien. Así que eso es lo que le puedo decir. Niki, te reitero mi admiración. Esto no lo hago usualmente con los artistas, pero como conocí tu historia y la disfruté, me quito el sombrero ante ti. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. 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 Gracias.